Los pobladores de Arequipa vienen utilizando vías alternas peligrosas debido al bloqueo de la Panamericana Sur por parte de los transportistas de carga pesada. La congresista Alejandra Aramayo llegó a este lugar para constatar la situación y dijo que esperar que la reunión entre los representantes del Ministerio de Transportes y los camioneros lleguen a un acuerdo para solucionar este problema. Debido a que los transportistas de carga pesada bloquearon a la altura del kilómetro 48 de la Panamericana Sur, impidiendo el ingreso y salida de los carros a la ciudad de Arequipa, generó un gran malestar de los pobladores porque existen decenas de carros varados. Es un riesgo porque esto tú lo puedes pasar con relativa tranquilidad si eres una camioneta 4x4. Pueden ver ustedes taxis, familias que se movilizan y la fila es realmente interminable. Tienen ustedes por aquí, hay vehículos que retornan que están realmente abriéndose camino entre los cerros. Nosotros estamos con esta camioneta y lo que estamos procurando llevar a FLAU es una donación de algunos intereses para las familias que han perdido todo. Hemos preparado acá algunas bolsas, pero nos es en estas condiciones realmente imposible llegar hasta FLAU. Hemos salido de Arequipa a las 3 de la mañana, son 4.44 y lo hemos avanzado. Y lo que va pasando es que los carros se van quedando en este sentido, en la vía pública. Los transportistas acatan esta protesta indefinida porque exigen la reducción del costo de los peajes en el tramo de Chilca y Matarani y la eliminación del impuesto selectivo al consumo para el diésel, combustible que es usado por la mayoría de los transportistas. Yo lamento decir que el jefe de la novena región policial del ejército, el señor Lugas, que es una persona recientemente asignada, no ha podido enviar contingentes que eviten que la vía sea cerrada. Representantes del Ministerio de Transportes y Camioneros lograron reunirse para encontrar una salida a este problema. Gracias.